Bienvenidos a Oro Noticias Digital, soy Valeria Barrios y le tengo un resumen de lo acontecido esta semana. Y los linchamientos continuaron esta semana ya que dos sujetos fueron detenidos y golpeados en las colonias Santa Cruz Buenavista y Ribera Naya y tres más en San Felipe Güellotlipan acusados de asaltar a un Oxxo. Mientras tanto que vecinos de la colonia Santa María se manifestaron para exigir a las autoridades que pongan atención en el incremento de inseguridad. El hombre que fue golpeado en los baños del Mercado Morelos acusado de abusar sexualmente de una niña fue puesto en libertad pues se comprobó que solamente realizó tocamientos lascivos sobre la menor. Tras ser liberado, Armando Jolalpa, quien fue acusado por autoridades federales de participar en la muerte de un bebé y la violación de dos mujeres en la autopista México-Puebla, aseguró que le sembraron droga y un arma para culparlo y exigió a las autoridades una disculpa pública. Luego de ser encontrada muerta en Chachapa Patricia Verónica Rosales, se determinó que el hombre que también fue localizado sin vida el pasado sábado a la altura del fraccionamiento Las Aras era su pareja sentimental. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. El secretario de Seguridad Pública Jesús Morales informó que fueron dos los sujetos detenidos esta semana por la policía estatal vinculados con el asalto de la Ruta 68 en días pasados. El presidente municipal de San Andrés Cholula, José Juan Espinosa, advirtió que no se sumará a la iniciativa del Ayuntamiento de Puebla para prohibir la venta de bebidas alcohólicas después de las 12 de la noche. Estimó que la propuesta no ayuda a mejorar la seguridad. Y el subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado, Arturo Montín, confirmó oficialmente tres casos de la enfermedad Kotzakie, que afecta principalmente a menores de edad con llagas en pies y manos. Sin embargo, pidió a la población no alarmarse y no crear psicosis, ya que no amerita un cerco sanitario. Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Manuel Alonso García, reconoció que se registran cinco delitos diarios en el Centro Histórico. Esta ha sido la información hasta el momento. Le invito a que me acompañe el próximo sábado y le deseo que tenga un excelente fin de semana.